Marcelo, buenas noches, empezamos. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches, estamos en vivo para el SportsCenter. Bueno, quería saber si en la previa, imaginabas que el partido se iba a resolver de esta manera, ¿no? Un equipo que venía con inconvenientes, daba la sensación que iba quizá a ser un poco más de fuerza, pero me parece que se resolvió con, no voy a decir con facilidad, pero no tan trabajosamente. ¿Habrá la conferencia de Casero? Sí, no sé si en la previa sabíamos que iba a ser un partido duro, más allá de que ellos venían tanto golpeados, la salida del técnico hacía algunos días, y bueno, siempre es medio traicionero, ¿no? Cuando un equipo que vas a enfrentar viene en esas condiciones, no sabés cómo puede traicionar. Creo que igualmente nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, que era tratar de manejar la pelota con criterio, con velocidad, teníamos intenciones de por lo menos tener el protagonismo del partido y tratar de acelerar cuando se presentaban los espacios. El gol de Driuzzi, el primer gol creo que ya manifestaba la intención de un equipo y la del otro, y a partir de ahí empezamos a manejar con muchísimo más tranquilidad el desarrollo del partido. O sea, que prácticamente no sufrimos y lo manejamos con paciencia, con movilidad y tal vez nos faltó acelerar un poquito más, pero bueno, el partido ya estaba bastante claro. Hola Marcelo, estamos en vivo para Sportia. ¿Cómo explicás la evolución que ha tenido Sebastián Driuzzi, de aquel jugador que probablemente el semestre pasado le costaba quizás encontrar su lugar, a este, que responde con goles, con buenas actuaciones, con confianza? Bueno, yo principalmente trato de ser bastante medido, porque la verdad que Driuzzi tiene 20 años y si bien hace dos años que viene trabajando con nosotros, y algunas veces hay desarrollos normales de los futbolistas, un crecimiento normal que rive principalmente como es un club de exigencia y el hincha exige y está bien que así lo haga, pero a veces olvidamos que algunos jugadores son jóvenes y todavía están en un proceso de desarrollo en el cual tienen que seguir evolucionando y van a seguir creciendo. Y Driuzzi era uno de esos casos. Que venía jugando con nosotros, tenía participación, jugó partidos importantes y hoy se encuentra en un buen momento. Lo habíamos visto bien en la pretemporada, él estaba con ganas de seguir evolucionando y eso lo vimos, lo observamos, lo hablamos con él. Y yo veía que, bueno, estaba en un buen momento, un momento de madurez, ¿no? A los 20 años, no es fácil. Y lo está, o sea, lo está poniendo en manifiesto. O sea, sus cualidades, aquellas que nosotros veíamos, están siendo recompensadas. Marcelo, ¿cómo te va? Buenas noches en vivo para M950 Belgrano. ¿Te sorprendió Vélez? Porque me parece que el partido dio para que pudiera sacar a los dos amonestados, hacerle debutar a Denis Rodríguez, a Domingo. ¿Fue muy bueno lo de River o también te sorprendió lo bajo que por ahí jugó Vélez? Nosotros muchas veces sabemos cuál va a ser la intención de algunos rivales, ¿no? No me sorprendía mucho lo de Vélez porque venía golpeado, pero nosotros no podíamos salir a jugar dando facilidades o queriendo jugar al ritmo de ellos. Nosotros teníamos que salir a jugar con un ritmo que a nosotros nos diera posibilidad de manejar la pelota y tratar de encontrar rápidamente los espacios para ser decisivos. Y hoy lo fuimos y la expulsión también temprana del jugador de Vélez también, no sé si nos favoreció porque ellos siguieron con una, con mucha gente atrás y a nosotros no nos queda otro que seguir teniendo paciencia para mover la pelota porque no había muchos espacios. Y bueno, tal vez era el juego que más les convenía a ellos para el momento en el cual estaban. Pero nosotros fuimos muy inteligentes para resolverlo y ponerle el partido a favor nuestro. En el segundo tiempo, creo que más hacia el tercer gol, donde ellos salieron un poquito y nosotros encontramos el espacio para marcar el tercer gol justamente con una contra, ya el partido estaba prácticamente resuelto. Marcelo, aquí. Te quiero consultar específicamente de envío para Continental por el tema de Tomás Andrade. ¿Cómo lo viste? ¿Por qué te inclinaste por él para que jugase hoy? ¿Cómo lo viste en la cancha jugando con D'Alessandro juntos? Estás jugando con el equipo juntos, porque jugan todos, ¿no? Lo vi bien, de menor a mayor, terminó redondeando un buen partido porque se soltó al final, en la segunda mitad, sobre todo en la segunda etapa de la segunda mitad se terminó soltando. Al ver que tal vez él no salió, se sintió también con más confianza y bueno, se soltó y cuando se suelta, es un chico que tiene muchas cualidades, ¿no? Pero bueno, tiene que seguir evolucionando, tiene que seguir aprendiendo, porque tiene condiciones para hacerlo y lo iremos siguiendo, lo llevaremos como venimos hasta ahora, con chance de jugar cuando lo creamos conveniente y si no, con posibilidades de que siga creciendo. Marcelo, buenas noches. Recién Fabián Cubero dijo que es difícil jugar cuando un equipo queda con 10 y del otro lado quedan 12 jugadores, se quedaron molestos en Vélez. Te quiero preguntar a vos qué te pareció el arbitraje de Fernando Rapalini. Me parece que el arbitraje no incidía en nada entre la postura de un equipo y otro. Desde la calidad de juego, no veía que el arbitraje podía incidir esta noche. Esa es mi sensación, por lo menos la que yo tengo en cuanto a lo que vi y analicé del partido. Buenas noches Marcelo, estamos para Sintonía Monumental. Te quería preguntar cómo lo viste a Rodrigo Mora luego de un mes de inactividad y también el debut de Denis Rodríguez. Bueno, bien. Hace mucho que no jugaba y hoy tuvo la posibilidad de volver a hacerlo. Creo que se sintió bien, no manifestó ningún tipo de dolor, eso ya es bueno. Y también el debut de Denis, que hoy se dio como para que jugara algunos minutos. En un torneo, por lo menos en un semestre, donde es difícil entrar, donde es difícil jugar, porque jugamos una sola competencia, más allá de la Copa Argentina que nos tiene recién para jugar a final del mes. Hay poca competencia, tengo un plantel de 25 jugadores y el nivel del equipo hace que no haya muchas modificaciones. Entonces los que entran, los que tienen la posibilidad de jugar por lo menos 15, 20, 30 minutos, tienen que estar con mucha lucidez, con muchas ganas, con mucho deseo de mostrar, porque no hay muchas chances. Entonces, desde ese lugar, creo que cada uno tiene que aprovechar los minutos que tenga. Buenas noches, Marcelo. Marcelo Brachetti para Tablón Radial y para Jogo Bonito. Si bien River está obligado a ganar siempre, ¿qué importancia y de qué manera lo trabajaste esta semana sabiendo que venía de dos empates y que con un receso que va a venir por el tema de la selección, por ahí era importante quedarse con estos tres puntos acá en casa? Sí, bien. Era importante ganar, pero más allá de eso, seguir mostrando la forma, que es lo que más me llena de satisfacción. O sea, seguir mostrando una idea, seguir mostrando una forma, que los jugadores traten de llevarla a cabo. y creo que por momentos se hizo. Eso es lo más notificante, en ese sentido. Y eso a mí me pone bien, porque ahora tenemos dos semanas, más allá de que vamos a tener algunos jugadores que se van a ir con sus selecciones. El miércoles, los que vienen sin muchos minutos van a tener la posibilidad de jugar un partido de tercera, acá en el estadio, y eso también nos pone bien, porque también es bueno verlos a los jugadores que no tienen participación, o mucha participación, tener la posibilidad de jugar. Marcelo, Ricardo Esteconi, de Radio City de Campana, ¿vas encontrando definitivamente la línea defensiva titular? No es muy variado, en ese sentido. En cuanto al equipo, vienen jugando casi prácticamente los mismos. eso quiere decir que está, que si bien, por momentos tenemos errores, el equipo comete errores, pero no ha variado el equipo en cuanto al funcionamiento. Después, es una cuestión de poder seguir mejorando en cada una de las líneas. Pero me parece que el equipo, en general, en estos ocho partidos, creo que van, venimos manteniendo una idea, una línea en la cual nos sentimos que vamos por el camino correcto. Aquí para Radio WMS, AMB15, ¿qué tal? Hablaba recién que River viene mejorando, y uno lo ve mejor fuera de los resultados, del funcionamiento, cada vez va generando mayor velocidad con precisión, que me parece que es algo que vos siempre hablás y que siempre estás buscando. ¿Esto tiene que ver con el trabajo de no tener tantos partidos entre semana? ¿Esto es importante o pasa a ser secundario una vez que vos armaste el equipo en relación a lo que vos pensás, a lo que querés? No, tiene que ver con una idea y con una forma de trabajar que iniciamos en la pretemporada, donde se baja una línea de entrenamientos y de funcionamiento que los jugadores van haciendo propia y después es jugar, jugar y jugar y que ellos también se sientan identificados de una manera y los resultados obviamente sostienen la idea. Así que, si bien es la primera vez porque para nosotros también es nuevo esto de tener semanas largas de entrenamiento para jugar cada una semana, no lo veníamos haciendo en estos dos años, prácticamente no lo tuvimos, entonces también es un poco de respiro para poder seguir trabajando o fortaleciendo esa posibilidad de funcionar cada partido mejor con el correr de los días de entrenamiento y los partidos son los que muestran porque después si trabajamos y no se ve un funcionamiento o una idea de juego a la hora de jugar es porque estaríamos fallando, sin embargo vamos por buen camino como dije anteriormente, me parece que si analizamos bien lo que fueron estos partidos que hemos jugado no hemos perdido la línea más allá de ganar o empatar algún partido pues hasta ahora no hemos perdido pero siempre sostuvimos una forma de jugar por ahí habíamos bajado un poquito cuando jugamos el fin de semana anterior acá en San Martín de San Juan que no jugamos con la misma dinámica y nosotros no nos sentimos bien no nos hagamos sentido bien en el partido más allá de la postura del rival pero entendimos que también era un buen ejemplo para no volver a repetir Buenas noches Marcelo Clara Rositano para Mete Gol te consulto primero si hoy fue un partido desde lo táctico perfecto y por otro lado hablas de Driuzzi hablas de Andrade tuviste la posibilidad de hacer debutar a varios chicos de las inferiores como jugador que también debutó y fue parte de una época dorada de las juveniles ¿qué te genera a vos esto? perdón el debut de quién en particular darle espacio a los chicos de las inferiores no a mí siempre he tenido la la chance de poder hacer debutar chicos del club es una es algo que ha sido venido desarrollando durante todos estos años me parece que es bueno que podamos seguir teniendo la posibilidad de sumar chicos del semillero que sepan ellos que conmigo haciendo las cosas bien y teniendo un desarrollo prolijo serio también van a tener posibilidades no sé si algunos la han tenido en este tiempo otros la tienen ahora no sé si de acá a futuro la volverán a tener pero ellos saben que yo miro para abajo saben que estoy en pleno contacto con lo que pasa en nuestras divisiones inferiores en el desarrollo de los futbolistas que tenemos entrenando con la tercera también y hay otros que hemos rescatado y que están trabajando con nosotros que por ahí no tienen minutos pero eso no quiere decir nada están en un proceso de crecimiento y es bueno que también entiendan cuál es la manera de comportarse últimas dos preguntas Buenas noches Marcelo Germán Balcarce para la página millonaria son 10 partidos oficiales en lo que va de semestre 10 yo dije 8 son 7 triunfos 3 empates bueno desde ya el equipo no perdió qué es lo mejor de esta versión de River y en qué crees que todavía puede crecer mejorar lo que dije anteriormente lo mejor es mantenemos una línea una idea de jugar y eso está bueno que pase y lo peor siempre siempre hay cosas para corregir cuando cuando te hacen goles siempre hay errores que en los goles siempre hay errores es parte del juego y tratamos de de bueno de ser autocríticos también para nosotros para dentro somos autocríticos mismo en la victoria siempre tal vez en la victoria se hace poca autocrítica de acuerdo y nosotros somos de hacernos autocrítica también en la victoria para poder corregir y a partir de ahí tratar de ser mejores pero en eso estamos no nos queremos quedar o conformar con con lo que se ha hecho hasta ahora sino que esto va a ser largo y cada partido va a depender creo de lo que nosotros propongamos en cuanto al juego si nosotros en el juego nos sentimos bien nos sentimos cómodos y seguimos insistiendo vamos a seguir siendo un equipo difícil para cualquiera Marcelo ¿Tenés algún tiempo estimado para contar con Lolo y con La Rondo a la par del grupo? ¿Están dentro de los tiempos previsibles o se estiró quizás un poco de ese tiempo? No bueno somos cautelosos con con los tiempos somos optimistas también en cuanto a a su evolución en estos en estos últimos días estas dos semanas van a venir muy bien para terminar de definir con ellos dos si ya van a estar en condiciones de sumarse previo a a la competencia nuevamente el partido con Patronato si eso si hasta ahora sigue evolucionando evolucionando de la manera que viene que somos optimistas que los vamos a tener de acá a las próximas semanas muchas gracias